Para lo cual agradecemos la presencia de Edmundo Jacobo Molina, él es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Guanajuato. Desde 2008 a la fecha ha sido secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades de tipo académico en instituciones como la UAMAS Capozalco, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Mexicano del Petróleo. Nos acompaña también Bogar Montiel, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es director ejecutivo de Administración en el Instituto Nacional Electoral, estuvo a cargo de las finanzas de la Secretaría de Salud, de la Tesorería de la Secretaría de Seguridad Pública y de la revisión normativa presupuestaria contractual de la Secretaría de Educación Pública. Damos la palabra a Bogar Montiel. Muchas gracias, sí. Bueno, bienvenidas a todos y a todas a esta, la Casa de la Democracia. Como han ustedes escuchado, se han planteado diversos temas durante esta mañana que nos hacen llegar a un punto que yo resumiría diciendo que o hacemos el cambio o los cambios nos arrastran. Hablando rápidamente del tema, hemos dividido esta plática con ustedes, la primera parte en antecedentes o historia de la innovación en general, para aterrizar después en la innovación pública y finalmente escuchar las palabras del Secretario Ejecutivo en relación con todas las innovaciones que se han realizado aquí en el Instituto Nacional Electoral, que con mucho honor puedo señalar, es una institución que tiene entre su ADN el cromosoma de la innovación. Bien, pues miren, rápidamente hacer alguna reflexión acerca de que la innovación en realidad no es una actividad exclusiva del ser humano, sino que también los otros animales lo hacen a través de temas como la evolución. Si vemos el mundo atravesado a través de diversas innovaciones, como el paso de la caza a la siembra, el tiro de animales por máquinas de vapor, pero sin embargo, vemos que aquellos que por lo menos hemos presenciado casi 50 años, en los últimos 50 años hemos visto aparecer un sinnúmero de innovaciones a través del mundo. De esta manera, vemos que si bien es cierto, está ocurriendo la innovación, también es cierto que esta no permea en todas las latitudes de la orbe, y mucho menos lo hace de una manera institucionalizada y documentada. Vemos, por ejemplo, los esfuerzos realizados por IBM en relación a la computación, y vemos, sin embargo, cómo no es sino hasta 1912, cuando Joseph Schumpeter, a través de su Mark I model, inicia la documentación de la innovación en general. También podemos ver que dentro de la innovación hay siempre imbuida la multidisciplinariedad, es decir, la innovación no reconoce de una sola profesión para su práctica. Aquí el caso justamente de Stephanie Koldek, que realiza justamente el Kevlar, que tanto ha aportado al país. Vemos, sin duda, las aportaciones de Tomás Alva Edison, donde ya se empieza a tener una idea de cómo la multidisciplinariedad, ubicada en un lugar específico, como fueron sus laboratorios, podía generar un sinnúmero de propiedad industrial. Vemos aquí algunas cosas de cómo ha venido rompiéndose el paradigma de la innovación. Por ejemplo, vemos aquí en 1908 esta foto, que dice, ¿qué hay de malo con los caballos? Bueno, pues esto seguramente ya saben qué es, es Ford. Si avanzamos, vemos, miren lo que se opinaba acerca de los cajeros automáticos, por ejemplo. Vemos esta otra, están pasando aquí muy rápido, pero déjenme ver qué estoy haciendo mal. Pues ya no camina. Miren, por ejemplo, esto, pensar que la mensajería de noche era imposible, FedEx. No está avanzando. El tema de las computadoras, por ejemplo, pensando que solamente era para un sector de la población. O miren, por ejemplo, esta de una enciclopedia generada a través de todos nosotros, como es Wikipedia. Sin duda alguna tienen aquí este reto de escribir algo con sentido en 140 caracteres Twitter. Bueno, ahora ya agregaron a 280, pero bueno, lo que trato de comentar con esas láminas es cómo hay que tener la mente abierta hacia romper el paradigma de lo que se tiene que enfrentar. Y justamente vemos más allá, ahora ya las denominadas tecnologías de la innovación, donde se incluye la nube, la biotecnología, la nanotecnología, la impresión 3D, los vehículos autónomos, blockchain, criptomonedas, drones. Sin duda toda una revolución, ya llamada así revolución 4.0, y que justamente da lugar al título de esta exposición, en la que sin duda alguna nosotros tenemos que poder utilizar todas las tecnologías que están a la mano para poder crear ciudadanía. Vemos una brecha muy importante entre la forma en la que opera uno en el plano particular. Es decir, ¿por qué desde la comodidad de nuestros smartphones podemos tener ropa, alimento, libros o casi cualquier otra cosa, y no podemos tener de la misma manera la prestación de servicios o productos públicos? Tenemos algunos avances, claro está, como el acta de nacimiento, sin embargo esta no aplica para todas las entidades federativas, o tenemos por ahora también el esfuerzo de la cédula profesional, el tema del IMSS digital, y por supuesto ya lo mencionaban por la mañana, la forma en la que ahora se pueden hacer las declaraciones fiscales. Bien, pues miren, aquí hemos traído un cuadro, un cuadro comparativo entre todas las metodologías que hasta ahora pueden ayudar a la generación de innovación pública. Ven desde metodologías que se practican en Asia, como es Hoshinkanri, Kaizen, hasta pasar por Lean Startup, por el modelo de innovación de la Universidad Delft, que también es un tema muy interesante, o el Design Thinking, y finalmente las metodologías ágiles. Aquí simplemente se han colocado las características principales que cada una de estas metodologías les pueden ofrecer para poder llevar a cabo la innovación dentro de las instituciones a las que ustedes representen, o organismos también de las organizaciones de la iniciativa privada, por supuesto. Aquí simplemente recordar un poco el funnel de la innovación, pero finalmente para aterrizar en el tema de una propuesta y de un nuevo enfoque de la triple hélice. La triple hélice de la innovación, como saben ustedes, está creada a partir de la relación entre las instituciones públicas, las instituciones académicas y el sector privado. Y lo que nosotros creemos es justamente que esta triple hélice se está quedando desfasada. ¿Por qué se está quedando desfasada? Porque mientras que la academia y el sector privado están realizando innovación, el gobierno solamente se ha limitado a ser rector y en otros casos a financiar la innovación, pero no se ha visto como un sujeto de la misma. Es decir, solamente la rige, solamente la provoca para que se practiquen los otros dos sectores, pero son pocas las aplicaciones o las iniciativas que se aplica a sí mismo para justamente acortar la brecha de cercanía entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Vemos ya también, por supuesto, algunos esfuerzos a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en este libro, Money, Wall for Government, donde dos de los secretarios de oficina del gobierno de los Estados Unidos, tanto del presidente Clinton como del presidente Obama, realizan este libro, donde ya de lo que empiezan a hablar es justamente de la documentación y de la evidencia. El primero de ellos es identificado como justamente tener todos los soportes documentales de las acciones que lleva a cabo el gobierno, pero el segundo con un alcance mucho más amplio que tiene que ver con asegurarse de que los programas que se ejecutan sirven para lo que fueron diseñados. Por esa razón, creemos nosotros que hay que empezar a tomar decisiones con base en la documentación y en la evidencia. Asimismo, se están sumando ya varias iniciativas a nivel mundial en las que la sociedad civil se acerca formando laboratorios, goblabs les llaman, o por supuesto, pues trabajos de inteligencia colaborativa para poder acercar a los gobiernos las distintas preocupaciones que tienen para mejorar los gobiernos. Bien, ahora, aquí tengo que hacer una aclaración, esta es la brújula de la innovación gubernamental sobre la que he escrito un libro recientemente y que no es la opinión del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, les platico un poco acerca de qué se trata, justamente para que, utilizando todas las metodologías que antes mencioné y buscando justamente acortar las brechas, se pueda tener una metodología más o menos ordenada de cómo llegar a institucionalizar la innovación en las entidades públicas. Porque sin duda alguna, la innovación ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, pero el reto es que esta no ocurra de manera aislada, de manera heroica o de manera, a veces hasta accidental, sino que tengamos un método para poderlo llevar a cabo. Miren, aquí se proponen justamente ocho dimensiones para poder lograr esta situación. La primera tiene que ver con que la innovación pública debería partir y debería aterrizar en mejorar el ambiente de trabajo. Para esto es necesario conocer los elementos básicos que integran tanto la filosofía como las prestaciones, así como la evaluación de beneficios y los diseños de programas, por ejemplo, de becas, todo lo que pueda generar la pertenencia y el involucramiento de todos los que integramos una institución. En la segunda de las dimensiones, lo que vemos aquí es que es necesario partir de una pregunta, ¿qué es todo lo que tengo que hacer como funcionario? Esto que parecería una verdad de perogrullo, en realidad no lo es tanto. Tenemos ya no sólo un marco normativo, sino lo que yo llamo un mar normativo. Hay una multiplicidad de normas que regulan nuestro actuar y si no vemos nosotros la pirámide jerárquica de leyes, desde la Constitución, pasando por leyes secundarias, reglamentos, reglamentos internos, manuales de organización, manuales de procesos y procedimientos, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos haciendo todo lo que nos mandata ese marco? Así que lo que se propone aquí es justamente verificar toda esa gama de funciones a efecto de poder asegurarnos de que en el conjunto de las estructuras, es decir, no solamente el titular de un área, sino quienes lo acompañan en una labor, están haciendo el total de las responsabilidades a su cargo. Solamente a través de conocer las funciones y posteriormente los procesos y procedimientos, podemos entonces aspirar a hablar de innovación, de innovación pública, de innovación tecnológica, porque si no sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y si no sabemos cómo lo hacemos día a día, cómo construir una aplicación, un sistema o aplicarle una tecnología que lo automatice cuando ni siquiera se ha dado ese primer paso. Otra cosa que ocurre comúnmente es que no conocemos los costos de la generación de la actividad pública, también a veces en lo privado. Es decir, cuánto nos cuesta la generación de una credencial de lector, por ejemplo, no solamente en cuanto a sus materiales y su impresión, sino a las horas persona invertidas en ese producto. Y así, pensemoslo en cualquiera de los bienes o servicios que produce el Estado. Entonces, el no conocer los costos nos lleva a la tradicional fórmula de presupuestar, que es pedir lo que nos dieron el año pasado, más la inflación, más un poco más, por si nos aplican un recorte. Así que me parece que debemos pasar por esta dimensión para poder conocer plenamente cuáles son los costos y construir mejores presupuestos. Solo si sabemos cuánto cuesta hacer las cosas, incluido ahí el uso de horas persona, podemos entonces pensar en reestructuras. Hemos atravesado por diversos ejercicios en los que se propone adelgazar la estructura gubernamental. No obstante, ¿quién se ha preguntado si con ese número de personas al que se pretende reducir, se puede lograr la prestación óptima y con calidad de los bienes y servicios a los que estamos obligados? Entonces, de pronto tomamos decisiones solamente con base en creencias y no en evidencia, que es justamente lo que hay que buscar a través de conocer qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuánto me cuesta hacerlo y entonces sí, cuánta gente necesito para ello. Acompañado de estas cuatro dimensiones, lo que se propone es que siempre tengamos a la mano unos ojos jurídicos, legales, unos tecnológicos y unos pedagógicos, como veremos en las dimensiones 5, 6 y 7. ¿Por qué tener a la mano la visión de los abogados? Porque justamente al hacer los cuatro pasos anteriores, lo que vamos a encontrar es que mucha de la norma habrá que modificarla para poder innovar o que bien, de pronto, la innovación que apliquemos debe ser reconocida en el marco legal para que de esta forma haya un fundamento que le dé base y no provoquemos el hecho de afectar el principio de legalidad que reza que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido. Y ahí aprovecho para intentar desmitificar el hecho de que porque existe el principio de legalidad no es posible innovar. Efectivamente, la norma te plantea qué es lo que debes hacer, pero son muy pocas las disposiciones que te dicen cómo hacerlo y es justamente ahí en el cómo donde cabe justamente la aplicación de las tecnologías de la innovación. Decía yo que hay que tener también a la mano la visión de la tecnología, de la información, porque justamente al revisar los procesos, costos, estructuras, la visión de la gente experta en tecnologías nos permitirá encontrar aquellas áreas en las que es posible automatizar, mejorar o simplemente registrar las actividades que están implícitas en un proceso o procedimiento. Hasta ahora, como se ha visto, son justamente las tecnologías de la información las que permiten lograr el ansiado hacer más con menos. Por esa razón es importante acompañar todo ese esfuerzo. De igual modo, es importante saber que en el momento en que ocurre la innovación se está generando una nueva realidad. Una nueva realidad a partir de la modificación de procesos, de normas y de la aplicación de tecnologías de la información respecto de la cual hay que capacitar al personal para que lo sepa usar y para que no caiga en un desuso alguna de las tecnologías que pudieran estarse sugiriendo. Y finalmente, la dimensión ocho plantea que debemos estar midiendo. Solo lo que se mide se puede mejorar y por lo tanto, también es importante difundir. Es muy importante difundir para que entidades públicas hermanas puedan replicar los esfuerzos logrados en una institución pública. Y a veces ni siquiera tiene que ver con que pase de una institución a otra, sino que hay veces que la innovación ocurre en el escritorio de cada uno de ustedes. Y hay veces que hay líneas de trabajo en donde en varios escritorios o en varias oficinas se hace la misma cosa y la gente ha identificado cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más barato o justamente con menor esfuerzo. Pero, ¿qué sucede? Que no se comparte con la gente de a un lado. Por esa razón es importante que tengamos mucha difusión acerca de los logros que ocurren en las distintas latitudes de la administración pública. Cuando se concluye la brújula, nos hacíamos una pregunta que era entonces reparto brújulas y con eso todo mundo va a tener una organización innovadora y la respuesta evidente es que no. Por esa razón se piensa en esta plataforma denominada los ocho bloques de la innovación con lo que se busca justamente que los ejercicios de innovación en las organizaciones tengan un orden y se institucionalicen como parte del ADN de las mismas. Lo primero que pensamos es que esta plataforma debe tener un repositorio de ideas. Es decir, y justamente con esa pregunta se cerraba la primera de las mesas. ¿Qué podemos hacer para que los ciudadanos participen? Y entonces, lo que creemos es que tenemos que tener un repositorio en el que se recopilen las ideas que ya se realizan, estas que les decía, las que ocurren en cada escritorio, para poder ser replicadas y después invitar en la fase de concursos o jacatones, tanto a los miembros de la organización como a los externos, llámese miembros de la sociedad civil o empresas, para que aporten también sus ideas respecto de cuál, por ejemplo, ya que estamos en el INE, cuál sería la institución electoral de sus sueños. Así que a través de esto es como se pueden captar las ideas. Creemos además que se requiere para institucionalizar la innovación de un marco jurídico flexible y tolerante. ¿Un marco flexible y tolerante a qué? Pues justamente a que la innovación va acompañado de la necesidad de hacer cambios en el camino. Tenemos que arriesgarnos a hacer cambios que en muchas ocasiones pues atemorizan al servidor público en cuanto a que pueden ser considerados como responsabilidades. De modo que hay que generar un ambiente mucho más armónico con esta idea de la innovación. Tenemos también que la innovación cuesta y la verdad es que quien crea que la innovación es barata pues me parece que estaría en un error. Pero es mucho más caro no hacerlo, no innovar y obtener las mieles de lo que un ejercicio de innovación puede generar. Ya adelante el secretario ejecutivo dará algunos ejemplos pero yo solamente me limito a platicarles acerca de uno. Desde la oficina que a mí me toca dirigir aquí se envían trescientos treinta y dos oficios a las trescientas juntas distritales y treinta y dos locales que se encuentran a lo largo y ancho del país. Esos oficios se mandaban de manera mensual por los medios tradicionales. Así que al implementarle la firma electrónica solamente a ese proceso obtuvimos un ahorro anual de cuatro punto siete millones de pesos. Entonces imagínense eso multiplicado por todos los trámites que ocurren en una institución. Así que con esos ahorros se pueden constituir también estos fondos. Este quizás es uno de los más importantes elementos de los ocho bloques que es el observatorio. Lo que se pretende aquí es justamente que a través de datos abiertos la ciudadanía tanto la que integra la propia organización a innovar como los externos tengan plena certeza de cuáles son las ideas que hay en el repositorio, cuál es el marco normativo a través del cual se puede implementar, cuál es el fondo con el que se cuenta o cuáles son los recursos que han sido asignados a una determinada iniciativa y por supuesto seguir el camino de cada una de las ideas objeto de innovación. Para poder evaluar dentro de ese observatorio cuáles serán las ideas a desarrollar, lo que se propone es justamente hacer un escrutinio de las mismas para saber cuáles son aquellas que tienen mayor impacto y menos costo, pasando luego por supuesto a las que aunque tengan mucho costo tienen mucho impacto y así ir caminando en el clásico cuadrante de prioridades e impactos a través de un comité de innovación que desde nuestro punto de vista debe tener tres características, debe ser ad hoc, ad hoc a la idea a analizar, normalmente en las instituciones estamos acostumbrados a que los comités siempre están integrados por las mismas personas, como si todos fueran mostodólogos y la verdad es que imaginen ustedes que en el repositorio llega una idea para hacer la credencial del INE digital, pero la segunda idea en votación o en impacto es hacer una guardería, la verdad es que no se necesita la misma composición del comité, en el primero quizás se necesiten mayormente tecnólogos y abogados y en el otro puericultistas, enfermeras, pedagogos y probablemente sí también abogados para ver los impactos del tratamiento en guarderías, pero justamente a eso me refiero cuando digo que debe ser ad hoc, debe ser la segunda característica interdisciplinario y la tercera debe ser que sea interjerárquico, solamente si involucramos a gente del más alto nivel hasta a los compañeros operativos podemos tener la idea mucho más clara de lo que debemos desarrollar. Finalmente, aquí se hace una referencia a la brújula, es el cómo innovo las ideas calificadas con el proceso que ya expliqué anteriormente, hay que darle fortaleza legal a las iniciativas aprobadas en el comité, así que hay que generar los acuerdos que los reconozcan como susceptibles de ser financiados, innovados y supervisados y finalmente por supuesto se debe contemplar nuevamente la medición de todo el ecosistema, ya no sólo el del proyecto analizado en la brújula, sino en el ecosistema de estos ocho bloques. Culmino señalando que nos volvimos a hacer la pregunta, con esto ya se institucionaliza, la respuesta es todavía no, pero lo importante es saber que para que esto arranque se necesita la chispa que se llama ser humano y somos todos nosotros los que a través de alimentar los repositorios podemos empezar a disparar este mecanismo a través por supuesto de una correcta administración del cambio y de una motivación a la participación de esto. Si no nos montamos a la ola de la innovación esta nos va a arrastrar y va a convertir al Estado mexicano en una figura obsoleta para atender el futuro. es lo que yo les presento. Gracias. Bien, damos la palabra a Edmundo Jacobo Molina. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Les voy a tratar de poner algunos ejemplos de lo que el Instituto Nacional Electoral ha hecho en materia de innovación y tecnologías de información y comunicación. Primero, se preguntarán ustedes cómo una institución como el INE que trabaja en la arena política, en la política, con candidatos, en campaña, organizando elecciones, ¿qué tiene que ver una institución como la nuestra con tareas de innovación y con tareas de tecnologías de información y comunicación que parecerían tradicionalmente más reservadas obviamente al sector privado, a las universidades y no necesariamente a quienes estamos inmersos en la arena política que parecería tener otras reglas, las reglas de la competencia, las reglas de creer el acceso al poder en cualquier costo y de cualquier manera, etcétera, etcétera. Pues les diré que por lo menos en mi experiencia ya de 10 años de secretario ejecutivo en esta gran institución, no podríamos pensar la organización de las elecciones y la estabilidad política que arroja a nuestro país sin que el INE haya hecho innovación y haya introducido muchos mecanismos tecnológicos de capacitación para poder justamente realizar sus tareas. Esta presentación no va a ser exhaustiva de algunas de las cuestiones que, por lo menos a lo que a mí me ha tocado presenciar en estos 10 años, pero ya en 28 años de la institución sí es una acumulación de mejoras continuas a lo largo de estas casi tres décadas, en donde algunas derivan de necesidad. Es el legislador al hacer una reforma electoral, que por cierto, en este muy breve lapso de tiempo de nuestra historia reciente, ha habido ocho reformas electorales en nuestra historia de nuestro país y además tres reformas legales. cada una de esas reformas ha traído en la historia de la institución nuevas atribuciones al INE, nuevos retos y además con plazos de instrumentación muy breves entre el que el legislador concluye una reforma y nosotros tenemos que echarla a andar. Con un gravísimo problema, en otros países cuando se discute una reforma electoral el legislador llama a la autoridad responsable de organizar las elecciones es decir la autoridad administrativa electoral en este caso era el IFE ahora el INE y le hace solamente dos preguntas el legislador oye estoy pensando hacer esta reforma primera pregunta ¿se puede o no se puede hacer? y segunda pregunta ¿cuánto cuesta? lamentablemente la historia de reformas en México el legislador nunca le ha preguntado a la autoridad administrativa electoral si lo que está pensando hacer como reforma se puede hacer y tampoco le pregunta ¿cuánto cuesta? cada reforma como lo sabemos en todos los ámbitos tanto público como privado tiene costos ya lo refería ya lo refería a Bogart y en ocasiones cuando uno lee en la prensa que el INE es muy caro uno se pregunta ¿es muy caro el INE o es muy cara la reforma al que los actores políticos se pusieron de acuerdo y lo instrumentaron ya sea como reforma constitucional o legal? porque finalmente son los partidos políticos los candidatos en un momento ya investidos como diputados y senadores quienes toman las decisiones hacen las reformas y luego le dicen a la autoridad administrativa electoral es con estas reglas queremos queremos competir entonces voy a poner ejemplos primero de lo que yo llamo innovación por necesidad ahorita regreso a esa lámina que son las que derivan de reformas sucesivas en la materia innovaciones por mejora es decir iniciativas que nosotros hemos tomado a partir de la evaluación de lo que hemos hecho en los diferentes procesos electorales y esas innovaciones tienen aplicaciones ya sea por la vía de tecnologías de información y comunicación por la vía de mejora de procesos o incluso por la vía de pensar de que la norma si bien nos pone un marco sobre el cual podemos trabajar y ya lo señalaba Bogart a un funcionario público no más se le está permitido hacer aquello que le es expreso y nada más que eso pero pensando que no se nos vuelva una camisa de fuerza a la norma sino buscar interpretaciones que nos permitan justamente poder realizar con celeridad y además cabalmente todas las atribuciones que se nos han señalado miren ustedes la reforma del del 14 que le cambió una palabrita a la institución de federal pasó a ser nacional es una una reforma de gran gran calado nos cambió la vida radicalmente el IFE antes tenía ciclos muy claros para la organización de las elecciones que se dividía en tres momentos un primer año era para planear una elección un segundo año era para hacer la elección y un tercer año era para evaluarlo y vivíamos en un ciclo permanente de esta naturaleza porque lo único que hacía no menor el Instituto Federal Electoral era organizar justamente las elecciones federales cada seis años el cambio en la presidencia de la república la renovación completa de la Cámara de Senadores y cada tres años la renovación de la Cámara de Diputados en las intermedias y junto con la presidencial la renovación de la Cámara de Diputados al momento de hacer la reforma del 2014 el legislador decidió que el Instituto ahora Nacional Electoral estuviera presente organizando todas las elecciones en el país desde el más pequeño de los municipios hasta el cambio de la presidencia de la república esto nos cambió la vida radicalmente y ese círculo virtuoso de preplaneación realización y evaluación ahora lo tenemos que seguir haciendo pero en medio de sucesivas elecciones del 2014 a la fecha en cuatro años el Instituto Nacional Electoral ha organizado muchas más elecciones que las que organizó el IFE en su momento que organizó ocho elecciones nosotros ya hemos organizado más de 100 elecciones en escasos cuatro años y están ahorita en marcha si ya perdí la cuenta alrededor de 17 elecciones extraordinarias 10 en Chiapas 3 en Oaxaca 1 en Puebla un regalo reciente de la elección del municipio de Monterrey y esperemos que no nos den otro regalo con la gobernatura de Puebla y si no lo dan los invito a todos ustedes que nos acompañen a organizar la elección en fin esto ha significado no solamente en estos cuatro años sino la historia previa un trabajo permanente de innovación ¿por qué? porque cuando el IFE nace a principios de los 90 realmente en el mundo no había mucha tecnología para cuestiones electorales y menos con la sofisticación de las elecciones que hay en nuestro país yo creo que no hay ningún sistema tan sofisticado en materia electoral en el mundo como el que nos hemos dado en México ¿producto de qué? producto de la desconfianza sobre todo a la desconfianza entre los diferentes actores que han hecho sucesivas reformas y si bien es cierto el resultado es avanzar en la democracia se le han dado a la autoridad administrativa electoral muchas más atribuciones que la que esta debería tener no existe ninguna autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral ya es suficientemente complejo organizar una elección para todavía por motivo de la desconfianza es el INE el que tiene la responsabilidad por ejemplo de dar la cédula de identidad en nuestro país en otros países es la Secretaría del Interior o una oficina en lo particular quien tiene a su cargo esta tarea por la historia de desconfianzas en nuestro país esta atribución se le dio al Instituto Federal Electoral en su momento y ahora la hereda el INE así como muchas otras que como voy a tratar de explicarles tenemos ahora a nuestro alcance voy a pasar muy rápido por estas láminas perdón el ingeniero Miranda ya habló al respecto de esto solamente ilustra cómo pasamos de una incipiente cédula de identidad que vivió muchos años del 46 al 76 cuya que está en el lado izquierdo de la lámina en donde la única garantía que tenía esta identificación de nosotros como mexicanos era el papel seguridad porque se ponían en lugares públicos o alguna mesa en donde el ciudadano iba y se registraba daba su nombre se ponía una huella y nada de estos datos tenían realmente mecanismos de seguridad y hemos pasado desde 1990 que el IFE asume como ya les mencionaba esta responsabilidad por modificaciones a la constitución a una credencial muy muy sofisticada con una serie de mecanismos de seguridad para garantizar la identidad y la seguridad de la misma insisto no insistiré no abundaré en ello en virtud de que René Miranda ya les hablo al respecto pero la innovación en este caso no solamente tiene que ver propiamente con el plástico con la credencial per se sino que el salto que hemos dado sobre todo en los últimos cuatro años aunque los dos primeros fueron en un intenso intercambio de comunicación con el IFAI en aquel momento ahora INAI para cómo íbamos nosotros queríamos darle un valor agregado a la credencial y a la base de datos con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral pero después del 2006 se nos autorizó a que el uso de la base tuviera mayor impacto social con una restricción fundamental el Instituto Nacional Electoral no puede compartir los datos de su base de datos con ninguna otra institución el único mecanismo a partir del cual se nos puede solicitar un dato de nuestra base es que un juez así lo requiera de otra manera no podemos compartir esa base entonces el reto el gran reto aquí era cómo le damos valor porque muchas instituciones se acercaban con nosotros bancos instituciones académicas notarios oficinas de catastro diciendo tenemos problemas muy serios de robo de identidad y problemas muy serios de fraude en donde y no tenemos manera de verificar quien se presenta ante nosotros es quien dice ser y si su credencial está vigente y es una credencial verdadera esto nos nos llevó realmente a toda una innovación tecnológica interesante que creo que ahora nos ha dado muy buenos muy buenos resultados tenemos ya más de 150 instituciones que están en proceso de formalizar convenios con nosotros para por un lado en línea verificar si la credencial es válida y segundo a través de biométricos identificar si la persona que se está presentando para algún trámite es quien dice ser y esto hacerlo en línea ya lo estamos operando masivamente en 22 instituciones en este momento se hacen por esa vía más de 66 mil trámites diarios en esta dirección lo único que nosotros podemos hacer es una respuesta binaria sí o no la credencial la pregunta es la credencial está vigente es verdadera sí o no nosotros contestamos y a través de que el ciudadano accede a poner sus huellas dactilares nosotros podemos decir si esas huellas corresponden a esa persona y a esa credencial ya hay 22 instituciones que están operando permanentemente de esta manera tanto privadas como bancos como Banamex y Bancomer pero el catastro de la Ciudad de México el Instituto Politécnico Nacional en fin que se han ido sumando poco a poco el Colegio de Notarios en Jalisco y demás otras instituciones que se han venido sumando a este mecanismo de verificación de identidad y ha traído muy muy buenos resultados no voy a abundar en lo que René mencionaba también en lo que se ha hecho ya con identificación de cadáveres una de las grandes tragedias nacionales decenas de miles de cadáveres no identificados y hemos encontrado algunos mecanismos para que a través del uso de la base de datos estos cadáveres puedan ser identificados voy a otro a otro caso de innovación que yo llamo por necesidad producto de la reforma del 2007 que trajo como consecuencia muchos cambios pero tal vez el más importante que modificó el modelo de comunicación política en el país se prohibió desde entonces la compra y venta de tiempo en radio televisión para feines político-electorales y se le dio al Instituto Federal Electoral en su momento la atribución para administrar el sistema de comunicación política en el país esto significó un gran reto la reforma concluyó en febrero del 2008 y teníamos nosotros que iniciar el proceso electoral intermedio del 2009 en septiembre del 2008 es decir teníamos escasos meses de febrero a septiembre para instrumentar un modelo de administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ¿qué quiere decir esto? los concesionarios de radio y televisión pagan impuestos a través de dos vías el impuesto tradicional la comisionada sabe más alrededor de esto y si comete un error usted no más guarda silencio pagan impuestos como cualquier otro y por otra los pagan en especie es decir con tiempo y el Estado mexicano se reserva 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión en el país para estos efectos cuando hay proceso electoral esos 48 minutos pasan a ser administrados ahora por el Instituto Nacional Electoral parecía muy muy sencilla la fórmula bueno generó todo tipo de discusión con los concesionarios de radio y televisión que en este momento son más de 3100 creo que son 3111 si no me equivoco pero bueno esa era una discusión política muy complicada no les gustó obviamente se calculaba en aquel momento un negocio de alrededor de 300 millones de dólares anuales es decir una cantidad bastante respetable lo que significaba vender tiempos para radio perdón para campañas político-electorales pero esa es otra discusión ¿qué teníamos nosotros como reto? el reto era nosotros poder recibir los promocionales los famosos spots de candidatos y partidos políticos y verificar que tuvieran la calidad suficiente y después remitirlos a todos los concesionarios de radio y televisión en todo el país para ser transmitidos eso ya significaba un reto nos volvimos y somos la agencia de publicidad más grande en este país recibimos toda esa cantidad de información y la distribuimos pero además como había resistencias políticas la vía que era la más sencilla era en ese momento el uso de satélite para subir y bajar o bien utilizar el internet que ya se usaba para motivos comerciales los promocionales de las empresas privadas llegan justamente a las estaciones de radio y televisión vía internet y eso ya significaba un reto per se pero el gran reto era verificar que lo que nosotros estábamos pautando para ser transmitido realmente se transmitiera y eso sí era un verdadero problema no había un software disponible para ese propósito que no fuera sí lo había pero para motivos militares no para motivos civiles porque la manera en que tradicionalmente se verificaba la transmisión era a través de un muestreo de las señales de radio y televisión pero nuestra obligación no era tener un muestreo solamente sino un censo para que en el caso en que hubiera una queja de algún partido de algún candidato o de un tercero de que lo que se debería pautar no se estaba pautando o se estaban pautando otras cosas y por lo tanto teóricamente alguien podía haber estado comprando para estos efectos tiempo en radio y televisión lo cual está prohibido necesitábamos tener grabadas todas las señales de radio y televisión menudo problema donde como y hacer una cosa de esta naturaleza como convertirnos en el Big Brother nacional bajando todas las señales de radio y televisión eso fue un reto tecnológico realmente de gran envergadura porque organizamos elecciones yo estudié filosofía había que ser ingeniero en telecomunicaciones buscar expertos y demás afortunadamente armamos un paquete algunos israelitas tenían el software que lo habían usado para motivos militares y no lo vendieron para motivos civiles y con algunas otras empresas en Europa y en Estados Unidos armamos un paquete tecnológico y montamos 150 antenas para a lo largo de todo el territorio nacional para captar todas las señales de radio y televisión que por cierto desde 2009 hasta la fecha están grabadas y están a su disposición son públicas de las 24 horas del día los 365 días del año de todos los programas no solamente de los promocionales para motivos políticos electorales eso significó un reto tecnológico de gran envergadura en un plazo muy muy breve para cumplir con una nueva atribución que la el legislador nos dio en su momento paso rápido bueno esto es lo que llamamos el SIAT el sistema integral de administración de los tiempos en radio y televisión que por cierto todo lo que se pauta ahí ya el tribunal lo considera plena prueba para cualquier litigio que hay alrededor en la materia y se ha estandarizado bastante el sistema realmente es un sistema muy eficiente pero obviamente el costo de operación e inversión del mismo es muy muy elevado quisiera ir muy rápidamente ¿qué pasa con esto? a uno de los proyectos consentidos de la institución y esto es muy reciente creo que es lugar común decir bueno en mi época se decía información es poder esa era la esa era la clave como tener información disponible para tomar decisiones hoy yo creo que el reto y el tema es otro muy distinto exceso de información es igual a desinformación y eso es lo que estamos viviendo hoy en día exceso de información y cómo discriminarla cómo manejarla cómo administrarla cómo cribarla y cómo priorizarla para la toma de decisiones empezamos una incubadora de innovación en el instituto hace 3, 4 años con un sistema que ahora ya denominamos sistema de inteligencia institucional que el problema es cómo administrar toda la gran cantidad de información que maneja esta institución no solamente tiene el padrón de lectores que ahorita en este momento tiene más de 90 millones de registros 89.8 si no me equivoco del listado nominal y tenemos un banco histórico de más de 30 millones de registros de ese tamaño y solamente de los mayores de 18 años claro en este histórico hay gente que ya falleció pero que en algún momento tuvo algún registro con nosotros no solamente tenemos ese gran banco tenemos el banco de los resultados electorales en este país y cómo se comportó a lo largo de estas casi tres décadas la voluntad ciudadana expresada en las urnas en los más diversos rincones del país tenemos la información de radio y televisión de donde se pueden hacer estudios muy interesantes de cuáles son las estrategias de campañas políticas de los partidos y los candidatos en diferentes momentos tanto para una elección presidencial como para una elección de un municipio cuáles son los lemas qué dicen cómo intentan comunicarse cuál es su oferta política etcétera etcétera pero además nosotros lo tenemos diagramado geográficamente para eso utilizamos las secciones electorales el país está dividido en más de 67 mil secciones electorales que es una manera de ver geográficamente y georreferencialmente al país estas secciones se integran los 300 distritos electorales en los que se conforma la geografía político-electoral del país y es la base sobre la cual se da la representación política en la Cámara de Diputados por ejemplo y ahora el INE hace no solamente la institución federal sino también la local es una tarea técnica muy interesante no traigo algo al respecto nomás lo pongo como referencia de otro de los retos tecnológicos de gran calado que tiene que tiene esta institución entonces toda esa información está georreferenciada en secciones que son pequeños espacios geográficos con ciudadanos y en un momento tuvimos un gran reto que vencer ¿cómo cruzar esta información con el INEGI y todos los censos y trabajos del INEGI con toda esa información de censos muestrales digo poblacionales económicos etcétera etcétera trabajar a nuestros técnicos entre ellos al ingeniero Miranda aquí centrado a Alejandro con los técnicos del INEGI y encontramos la manera de traducir secciones electorales a GEPS de manera tal que en este momento ya es información pública ustedes pueden para investigación incluso para hacer campañas políticas incluso para hacer por motivos comerciales hay encuestadoras que lo usan mucho para motivos comerciales hacer el cruce de toda la información geopolítica que tiene el Instituto Nacional y traducirlo a GEPS del INEGI o al revés y poder entonces tener un mapa mucho más completo del país este sistema que hemos venido trabajando el SIN ¿qué estoy haciendo yo? lo que lo que nos busca hace falta una lámina bueno en fin se los cuento muy rápido lo que hace son estos cubos de información justamente agrupar por temas grandes bloques de información y ponerlos en relación pero el reto aquí no es solamente un reservorio de información eso está relativamente resuelto y si bien nuestros volúmenes de bancos de datos son muy grandes obviamente hay instituciones en el mundo que tienen volúmenes de información mucho más grandes que los nuestros el gran secreto de este asunto no solamente es la administración el acopio el reservorio inteligente de la información sino lo más importante son las preguntas ¿qué preguntas? quiero contestarme y cómo tiene que estar organizada la información para que me dé la respuesta que yo quiero esas preguntas y eso es lo que hemos venido trabajando en los últimos tres años y con mucha intensidad en los últimos dos y que nos da obviamente un uso mucho más apropiado de la información para no ahogarnos en el mar de información que hoy en día está disponible en fin no quisiera abundar más sobre esto es uno de los realmente proyectos más interesantes de los últimos años en donde hemos apostado muchísimo y la idea es que toda esta información sea pública esté disponible gratuitamente para toda aquella persona que esté interesada e incluso la idea más adelante es ir formando grupos ya no solamente de la institución sino externos a la institución para hacer las preguntas inteligentes e ir mejorando los cubos de información con los que ahora contamos y esto se pasmó bueno voy muy rápido ya cerrando a otras cosas este último proyecto para no entretenerlos más que es otro ejemplo de innovación bajo otros motivos es el sistema de representantes de partidos políticos antes mesas directivas de casillas fíjense les hablé de la credencial la cédula de identidad que es realmente la credencial nuestra el sistema de administración de tiempos en radio y televisión el sistema de inteligencia institucional y ahora voy a ver voy a ir a algo que podría decirse más o menos trivial no para nosotros puede ser motivo de nulidad si un partido alega que no tuvo las condiciones para que sus representantes estén vigilando en la casilla el día de la jornada electoral ustedes podrán decir bueno y ese que chiste tiene bueno tenemos nueve partidos políticos nacionales tenemos más de 40 partidos políticos locales tuvimos bueno aspiraron a ser candidatos independientes 405 personas al final no pasaron la criba por los requisitos muchos de ellos pero todos ellos ya una vez registrados como candidatos ya sea por la vía del partido por la vía independiente tenían que tener representantes o tenían el derecho a tener representantes en las casillas que vigilaran el buen desarrollo de la jornada electoral esto puede parecer trivial no porque la ley señala que para ser representante en casilla hay que estar registrado en el estado nominal segundo un representante de un partido político no puede ser representante a la vez de otro tendríamos que descartarlo otro requisito no puede ser funcionario de nosotros otro no puede ser funcionario en la casilla entonces teníamos que ir haciendo cribas muy grandes de información en tiempos muy cortos porque obviamente los partidos buscan hasta el último momento registrar a su gente para poder convencer y llevar a la mayor cantidad de gente les digo más o menos de memoria los millones de intersecciones perdón billones de intersecciones y billones no en el sentido anglosajón sino en el sentido de nuestra lengua de intersecciones que tenían que hacerse en un plazo muy muy corto y que nos generó muchos problemas en el 15 y que tuvimos que resolver de una manera muy ágil para el 18 y paradójicamente la solución aquí no fue ni más procesadores ni un software más sofisticado aquí la innovación fue una lectura más adecuada de la norma y un trabajo muy intenso con los partidos políticos para ponernos de acuerdo quiero cerrar con esto y podría ponerles más ejemplos en donde este último por ejemplo tiene que ver más con lo que decía Bogart cómo no nos quedamos presos en el paradigma de que la norma me aprieta y entonces es la justificación de que yo no puedo innovar y no puedo hacer nada sino cómo con esa norma haciendo una lectura apropiada y claro haciendo un trabajo de convencimiento puedo resolver un problema de manera conjunta y atenderlo de manera tal que los procesos electorales puedan avanzar en los términos en que están previstos en fin hay mucha bueno este es un caso ya no tengo tiempo es un caso realmente precioso que es el que tiene que ver con el desarrollo de la aplicación que se usó para el registro de las firmas de los candidatos independientes nomás muy rápido les pongo el referente en 2015 la reforma del 14 nos dio la atribución a nosotros también de verificar las firmas de que se dan para los candidatos independientes o bien también para consultas populares les pongo el dato del 15 en el 15 por primera vez hubo cinco iniciativas de consultas populares a lo mejor ustedes se acuerdan un partido político que dos partidos hablaron de los salarios mínimos que si otros partidos hablaron de reducir el número de diputados y para eso se hicieron consultas bueno nos llegaron si no me equivoco René tú me acuerdas 13 millones 16 millones de firmas en papel y teníamos un mes para verificarlas en papel las firmas para ver si estaban en nuestro listado nominal y teníamos muy poco elemento el nombre y la firma bueno algunas de las firmas que llegaron fue la mía porque es la que está atrás de la credencia para votar ni siquiera la copiaron bien pero esa es otra historia copiaron la mía no la del ciudadano no estoy hablando de falsificación de ninguna manera no sean ustedes mal pensados nos llevó un mes trabajando en turnos de 8 horas continuas con un ejército de personas para verificar los 13 millones de firmas en papel y dijimos en el 18 nos llega otra consulta y además candidatos independientes va a ser imposible hacerlo y aquí a nuestros ingenieros se les ocurrió la aplicación tuvo muchas críticas pero creo que funcionó muy bien y ustedes podrán evaluarla y ahora la vamos a utilizar para consultas populares y para otros propósitos incluso ya una AC nos la pidió para ellos utilizarlos para sus propias consultas y lo cual obviamente es dinero del Estado mexicano y está a disposición del público en general es otro de los ejemplos de innovación en fin no quiero ya aburrirlos les agradezco mucho su paciencia y con mucho gusto platicamos de estos y otros temas que como verán me apasionan gracias muchas gracias a Edmundo Jacob Molina y a Bogan Montiel a continuación les haremos entrega de una constancia de participación de este foro rogamos a las y los asistentes permanecer en sus lugares ya que daremos paso a la segunda mesa de análisis muchas gracias gracias